Marta se ha enterado, es eso. Y de la peor forma posible, además. ¿Y cómo ha sido? Pues Raquel se ha presentado en mi casa justo cuando estaba con ella. ¿Qué? Imagínate. Pero Diego... Ay, por favor. Pero ¿cómo te has podido guardar eso tanto tiempo? No me lo entiendo. Vicky, ¿por qué? Raquel me dejó por otro hombre hace ya muchos meses. Y desde entonces hemos hecho vidas separadas. Pero te juro que ya no siento nada por ella, es la pura verdad. Pero cuénteme, ¿cuándo me llamó a Segovia me dijo que estaba preocupado por Diego? Le parecerá extraño, pero el padre de Diego fue mi mentor y mi mejor amigo. Así que Diego es casi como un hijo para mí. Me entiendo. Pero desde que empezó a trabajar en mi revista le noto muy mal de ánimo. Muchas gracias, Pelayo. Y supe que usted se había quedado en Segovia y me imaginé que las cosas no irían bien entre ustedes. Sí. Le dejé marchar y no sabe cuánto. Lo lamento ahora. Parece que tienes otra razón más para irte a México con Acevedo, ¿no? No insistas, Javier. Pues voy a seguir insistiendo. Hasta que entres en razón. Ha llegado el momento de que hagas tu vida con la persona a la que quieres. No es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Por Laura y por mí? Mamá, ya somos mayorcitos, ¿no? Volamos solos. Tienes que ocuparte de ti. De tus deseos y de tus necesidades. No sabes lo afortunada que me siento de tener un hijo como tú. No me digas que te ha tocado ella en el invento ese de los americanos. Sí, pero no sé si mi regalo va a llegar a tiempo. ¿Qué es? Una cosa que le va a encantar. Pero le voy a comprar alguna tontería para dársela a la redacción. Chica, qué misterio. ¿No me vas a decir qué sorpresa es esa? Prefiero que no. Vaya, que se le escapa. De verdad, ¿eh? Yo no sé qué manías ha entrado a todos con que yo no soy capaz de guardar un secreto. ¿Pero cómo ejemplos? Bueno, mira, no, mejor no. Porque sí que es verdad que alguna vez, pues, él me ha escapado algo. Es que sí le ha escapado, doña Benigma. Vengo a hablar contigo. Mamá me ha dicho que le has quitado el pasaporte. ¿Cómo puedes ser tan rastrero? Vaya. Pronto te he ido con el cuento. Rastrero es lo suyo poniéndote en mi contra. Venga, papá. No te hagas la víctima que no es lo tuyo. Aquí el único que manipulas eres tú. Al menos yo no meto cizaña en la familia. Mamá se ha hartado de protegerte entre nosotros. Está harta de tus mentiras y de tus infidelidades. Pues ella no es una santa, ¿qué digamos? Solo quiere ser feliz después de años de amargura a tu lado. Merece una vida mucho mejor que la que le has dado tú. Hasta ahora nunca se había quejado. Mi abuela nunca perdió la esperanza de que un día tú y yo volviéramos a estar juntos. Tranquilo, no pretendo incomodarte. Solo era un ejemplo más de que siempre fuiste su ojito derecho. Ya. Yo también le tenía un regaprecio. Ya, ya lo sabes. Te ganaste su confianza desde el principio. Eras tan diferente a los demás. Nunca te interesaste por nuestro dinero. Y eso fue lo que la acabo de conquistar. A mí también.